¡Y vuelve el goce! ¡Gozón, gozón, gozón! Llegó la hora de bailar Me gusta como bailas y te mueves sin parar Me gusta el choque de frente a bailar Bailando cumbia y choque pa' atrás En la discoteca yo te pillé Bailando mi caído en un solo pie Estos son los que eres y yo les diré A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico, subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico, subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo Tra, 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 tra Pintando cadera Tra, 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 tra Mira cómo baila Tra, 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 tra Ella va en la sola Tra, 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 tra Triqui, triqui, tra, triqui, tra, tra Y el saludo Para el grupo de la consola Betillo Hernández Llegó la hora de bailar Me gusta como baila Si te mueves sin parar Me gusta el choque De frente a bailar Bailando cumbia Y choque pa' atrás En la discoteca Yo te pillé Bailando muy caído En un solo pie Estos son los que eres Y yo les diré A ella le gusta bailar Este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico si pelea el equipo Y todo el mundo baila Este ritmo A ella le gusta bailar Este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico si pelea el equipo Y todo el mundo baila Este ritmo Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra ¡Error! ¡Error!